¡Jampol! ¡Jampol! ¿Otra vez, otra vez? ¡No! ¿Qué dijo Nadia, papito? ¡Jampol! 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 Recomiendo este lugar. Recomíndalo. Recomiendalo. Recomiendo este lugar. ¡Vamos chévere! ¡Jehal grave! ¡Zamilito! ¡Es un lugar! ¡Será en este lugar! Yo acá voy a volver. ¡Uy! ¡Nos prestan! ¡Estoy echando la quinta poquita! ¡Está llegando con su vestuario! ¿Te recomienda el lugar? ¡Míralo! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Vámonos! ¡Que me dio hambre! ¿Te recomienda el lugar? ¿Qué digo? Las imágenes hablan solas. ¡Es el mejor lugar del mundo! ¡Qué horrible! ¡Mafé! ¡Recomienda el lugar! ¡Que recomienda el lugar, Mafé! ¡Que recomienda el lugar! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Fueron el 7 de 2015! ¡Fueron el 7 de 2015! ¡Nos prestan! Yo vengo a hacer este foram! ¡Hay de hacer este walking! ¡Nos prestan! No deje los 2 a alfoceros propiciaremos! ¡Nos prestan! ¡Nos prestan! ¡Hay de hacer ese camino! ¡ AB rấta ¡ROB! A 천cidários! Gracias.